¿Qué pasó? Estoy sangrando. Necesitamos una Amanda en bombas. Sí, doctora. ¿Cómo te fue con Alex? Regañaron a una, pero el castigo fue para todas. Definitivamente, esta mujer gana es como los gatos, ¿no? Si necesita saber algo acerca de Joana, pregúntaselo a ella y ya. ¿Qué pasa con ella? ¿Acaso es que le gustan las mujeres o qué? Amanda está sangrando. Es muy posible que tenga una pérdida. Enfermeras. Hoy. Después de Te la dedico. Canal RCN.